Hola amigos, el día más esperado para la serie de televisión se ha presentado hoy porque vamos a ver y ser testigos de la premiación de los Emmy Awards 2019. Ustedes podrán disfrutarlo a través de la cadena de televisión La Alfombra Roja en E! Online y también podrán ver toda la premiación a través de la cadena de televisión TNT. Así que no se lo pierdan a través del hashtag TNT y también de E! Online y Positiviva. Cuéntenme en sus comentarios cuál es su serie favorita, qué son los ganadores que están esperando y cómo ha sido esta experiencia de la premiación de los Emmys. Aquí los invito a ver un poquito más de cuáles son los nominados. Los Emmy Awards son los premios más importantes en el mundo de la televisión en donde cada serie, miniserie o show emitidos a través de la pantalla chica estadounidense logra el reconocimiento de la excelencia en distintas áreas. Como todos los años, TNT en español y TNT en series en idioma original transmitirán la ceremonia el día 22 de septiembre desde las 20 horas con una alfombra roja previa a cargo de Elisa Echeverría, Axel Skvazky y realizarán las entrevistas de las distintas estrellas desde la alfombra roja de Microsoft Teatro de Los Ángeles. En tanto, Rafa Sarmiento llenará Rodríguez y César Calderona y estarán a su cargo los comentarios y la traducción simultánea al aporte de los datos curiosos a lo largo de toda la gala. La entrega de los aspirantes del 2019 marcó un nuevo registro para la mayor cantidad de postulaciones alcanzadas con la producción de Game of Thrones que obtuvo 32 nominaciones lo que la convirtió en la gran favorita para toda la temporada. La sigue en Marvelous y Mrs. Maisel con 20 nominaciones, Chernobyl con 19, Saturday Night Live con 18, Barry con 17, Force Baron con 17, Wendy's Day Seas con 16, Russian Doll con 13, Escape de La Menora con 12, Playback con 11, The Handmaid Tales con 11, y Art Planner con 10. Entre la categoría más destacada en competencia, se destaca la lucha entre Mejor Drama, donde se verán las caras Game of Thrones, Better Call Are The Soul, Body Girl, Kill It Even y Ozark, Pose, Post Sucesión y This Is Us. Para Mejor Comedia, la lucha estará entre Barry, Playback y Rochandall, Skid Creed, The Good Place y The Marvelous Mrs. Maisel and Bip. Entre tanto, Chernobyl, el Skype de Demora, Poisel, Verdun, Sharp Object y When They See Us aspiran a quedarse con el mejor de los Límites Series. También los Emmy Awards son otorgados por la Academia de las Artes y Ciencias de la Televisión y la Academia de Televisión, Art and Science. Si te ha gustado mi comentario, ya sabes, regálame un like y también hazme saber de ti para que nos vamos a ver más novedades de la semana. Aquí Positiv Diva, trayendo más noticias para ti. Nos vemos. Hasta la próxima.